Los 6 mejores cuencos de papel mache para tu hogar He estado buscando una buena opción de vajilla desechable para una fiesta, y encontré estos cuencos de papel de caña de azúcar de ahago. Estoy muy contento con la calidad y resistencia de estos cuencos. Son realmente resistentes, no se rompen fácilmente, y son biodegradables. El diseño es muy bonito y moderno, y la capacidad de 350 ml es perfecta para servir bebidas y aperitivos. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomiendo estos cuencos de papel de caña de azúcar a otros. Es una excelente opción para cualquier evento. Estoy muy contento con mi compra de las tazas de postres Sinski. Están hechas de plástico duro de buena calidad, por lo que no se rompen fácilmente. Son perfectas para usar en fiestas, aperitivos, postres, pudines y mouses. Me encanta que vienen con cucharas para servir, ya que hace que la presentación de los postres sea mucho más elegante. Me gusta que sean reutilizables, por lo que no tengo que preocuparme por comprar nuevas cada vez. Estoy muy satisfecho con mi compra. He comprado recientemente los tazones para dips de Bioshoi y estoy muy contento con mi compra. Estos tazones son perfectos para servir salsas, dips, mermeladas y otros aperitivos. Son de tamaño pequeño, con una capacidad de 30 ml, lo que los hace perfectos para servir porciones individuales. Además, están hechos de papel con recubrimiento orgánico, lo que los hace 100% biodegradables. Estoy muy satisfecho con la calidad y la funcionalidad de estos tazones, y los recomiendo encarecidamente. He comprado la taza Happy Life de porcelana azul de 40 cl y estoy muy satisfecho con mi compra. El color es precioso y la porcelana es de muy buena calidad. La taza es muy resistente y se ve muy bien en mi cocina. Me gusta que sea lo suficientemente grande para contener una buena cantidad de líquido sin que se desborde. Además, es muy fácil de limpiar. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría esta taza a cualquiera que busque una taza de porcelana de buena calidad. He estado buscando una taza divertida para mi colección de tazas, y me encontré con esta taza de papel maché de na. Estoy muy contento con mi compra. La taza es muy linda, con un diseño divertido y colorido. El material es de buena calidad y se siente muy agradable al tacto. Me gusta que sea resistente a la humedad y no se desgaste fácilmente. Esta taza es perfecta para mi café y té favoritos. La recomiendo para los amantes de los hobbies, es un regalo ideal para ellos. He comprado el Mood Pie Cuenco de papel maché, pequeño, 7,6 cm x 12,7 cm de diámetro, blanco. Me ha encantado su diseño moderno y minimalista. Es perfecto para usarlo como fuente decorativa en mi hogar. Está hecho de papel maché, por lo que es muy resistente y duradero. Además, es muy fácil de limpiar. Me gusta que se vea bien en cualquier lugar, y que se adapte a mi estilo de decoración. Estoy muy contenta con mi compra, y la recomendaría a cualquiera que busque una fuente decorativa moderna y resistente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.